Sonora es uno de los 10 estados a nivel nacional que más obra pública realiza en sus municipios, informó el gobernador Guillermo Padrés durante la gira de trabajo en cinco municipios de la Sierra Alta, donde entregó obras de modernización y anunció la inyección de recursos cercanos a los 30 millones de pesos. El Ejecutivo Estatal entregó 19 obras de pavimentación, alumbrado público, drenaje y extensión de la red de agua potable en los municipios de Huachinera, Pacerac y Bavispe, por más de 6 millones de pesos, en beneficio de casi 4.300 habitantes. El gobernador Padrés supervisó la conclusión de la pavimentación de la calle contigua al Centro Artístico y Cultural de Huachinera. Entregó a la familia Parra Samaniego las llaves de su nueva casa, al igual que 31 familias más dentro del programa Vivienda Digna de Cedesol, y adelantó que gestionará a través del INVES el apoyo para 20 viviendas más. En Bavispe, firmó el Convenio para la Concertación de Obra Pública 2011, con el presidente municipal, Eduardo Langford, con quien anunció la inversión de 4.1 millones de pesos para la construcción del edificio de Palacio Municipal, que tendrá una extensión de 516 metros cuadrados. Al igual que en el resto de los municipios, el gobernador Padrés hizo entrega de otro cheque más por la cantidad de 632 mil pesos, que serán utilizados en las obras que el municipio requiera, y se comprometió a gestionar a través del INVES el apoyo para 30 familias, así como la inversión de 250 mil pesos para la reactivación de maquinaria pesada en el ayuntamiento. El funcionario estatal informó sobre la inversión de 18 millones de pesos para los distritos de riego de esta zona, para revestir canales y mejorar la producción agrícola. También adelantó que buscará esquemas para construir la carretera Bavispe-Aguaprieta y gestionar 150 hectáreas para sembrar nogal y granada. Luego de concluir con la visita a los cinco municipios de la Sierra Alta de Sonora, el gobernador Padrés llegó a la gira número 149 desde que inició como mandatario estatal. El primer compromiso es reafirmarles que vamos a chambear todos los días y vamos a tocar todas las puertas necesarias. Vamos a ahorrar todos los recursos que necesitemos para poder traducir eso en obras, en apoyos y en proyectos productivos para todos ustedes. Decirles pues que cuentan con todo el apoyo del gobierno del estado para seguir transformando esta zona tan bonita del estado de Sonora. La transformación de la administración pública en el estado ya es una realidad y ya lo vemos en carreteras como nunca antes visto, en todos los rincones del estado. Lo vemos en avenidas, pavimentación, vivienda, plazas públicas, edificios públicos en todos los rincones del estado de Sonora. Desde el sur, el centro y el norte, desde el desierto y la sierra. Ahorita tenemos una enorme construcción. Quiero decirles que somos de los 10 estados de la república que más construcción tenemos en este momento y eso nos da mucho gusto. Tenemos el compromiso y a eso venimos ahorita. Nos acompaña el delegado de la SCT que para mediados del mes de septiembre ya se termina esa carretera de Bacadebochi, Nacorechico que tanto hemos esperado. Ya se va a terminar tal cual gracias al apoyo del presidente y de que todos estamos trabajando de la mano. Es una inversión de cerca de 187 millones de pesos en beneficio de esta comunidad.